La historia de Rafiquito, que con sus compañeritos revolucionarios, como unos niños se portaron. ¿Qué? Sí, porque durante el desayuno que para 250 niños y adolescentes atendidos por el MIE se ofreció, el Mashi y su niñez se recordó, si hasta un corazoncito en su pecho se colocó. Una fiesta en la que nadie se quedó sentado y todos bailaron. Pero claro, Rafiquito en sus nuevos pasos de baile presentó. Pero bueno, mientras ellos bailaban, algunos de la danza de las telas quisieron aprender. Ah, pero él no fue el único, porque desde la otra esquina, como todo un galán... El asambleísta Octavo Villacreses la danza también quiso realizar. ¡Qué asombrada de ver la manera como se abrió la camisa y se puso pues ahí a subir, en la tela! ¡Increíble! Primera vez que lo hago, créame, sí. ¡Qué vas! Y lo hizo como todo un experto. Pero bueno, ya que todos estaban como niños, un regalito en corto navideño al Mashi teníamos que darle. Solamente tengo un regalito, claro que sí, pero mira que no me dejan pasar. Reciba nuestro regalito por Navidad y además por lo que ganó su equipito, es Rafalito de Niño. Sí, le gusta, ahí sale acá, pero le gusta. Es Rafalito de Niño, con la pelotita, ¿qué tal? Vamos a poner un poquito de agua. ¿Le gusta? Esperemos verlo en algún momento en su oficina. ¡Qué regalo de Melega, muchas gracias! Y bueno, con regalo en mano, hay una feliz Navidad para en corto. ¡Oh, oh, oh, feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para en corto! ¡Titi Aguilar, en corto! Un beso para usted, mi preci, que la pase divino junto a toda su familia en estas fiestas navideñas. ¡Y bueno!